Ante la eminente entrada del huracán ETA a Nicaragua, el benemérito cuerpo de bomberos en esta ciudad de Matagalpa también se encuentra preparado con un plan de contingencia. Todo nuestro personal está llamado, tanto permanente como voluntario, para interactuar, verdad, si se llegara a dar alguna emergencia o emergencia, verdad, que como le estamos dando a la seriedad del caso a este tipo de fenómenos y tenemos que estar, verdad, listos, preparados por cualquier eventualidad que se los pudiera dar. Con la entrada de ETA se prevén inundaciones, deslizamientos. Matagalpa es una de las zonas vulnerables ante la crecida de los ríos, afectando a personas que se ubican sobre todo a la orilla del río grande de esta ciudad de Matagalpa. La parte vulnerable, la parte que se inunda, por ejemplo, el 28 de agosto, la colonia El Manso, lo que es la islita, pues que son los lugares emblemáticos, pues que es donde verdaderamente azota el río y siempre inunda, nega las casas. Pues esta gente prácticamente ya tiene un plan, verdad, de evacuación, no esperar hasta que el río rebalse, sino de que hay que evacuarse cuando uno ya tiene experiencia, pues en este aspecto, pues creo que ya la gente ha tomado conciencia, pues lo último fue la última hiena que hubo. La población matagalpina desde ya se encuentra tomando todas las medidas de prevención, al igual que en Quinotega, donde el Comité Municipal de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales sostuvo una reunión para ver los lugares más vulnerables del municipio y poder evacuar a posibles familias afectadas. Este fue un reporte de Sandra Martínez, Voz TV.